La época de Navidad es una época muy querida alrededor del mundo por todos, pues significa paz, amor, tranquibilidad y compartir con los seres queridos, y claro, su rasgo más distintivo, dar y recibir regalos. Sin embargo, no todos tienen la disponibilidad para esta sección tan importante de la festividad, pero no se preocupe, nosotros nos encargaremos de eso pues hoy le traemos una lista con los mejores consejos para que pueda comprar todo lo que quiere esta Navidad y pasarla genial, solo necesita quedarse con nosotros hasta el final para aprenderlo y pasar unas felices fiestas. Si bien la Navidad es una de las fiestas más esperadas del año, también puede ser un momento especialmente estresante para las familias desde el punto de vista económico. Desde comprar regalos, tarjetas y adornos navideños, hasta contribuir a múltiples comidas compartidas y eventos especiales de caridad, la Navidad a menudo está sobrecargada de compromisos que pueden exceder su presupuesto. Pero hay buenas noticias, no tiene por qué ser así. Con un poco de esfuerzo adicional, puede planear gastar dentro de sus posibilidades durante la Navidad, y no gastar enero saliendo de sus deudas. Si ya está luchando con las deudas, es posible que deba examinar cuidadosamente cuánto puede gastar realmente esta Navidad y hacer los ajustes necesarios para mantenerse encaminado. Número 1. Ahorre por adelantado. Cree una lista de regalos que incluya cuánto planea gastar en cada persona. No olvide incluir los intercambios de regalos, maestros, compañeros de trabajo, vecinos o aquellos para quienes normalmente compra regalos. Además, decida cuánto gastará en eventos, entretenimiento y otros gastos relacionados con la Navidad. Recuerde incluir el costo del papel de regalo, las decoraciones, el árbol, entre otros. Para determinar una cantidad mensual para ahorrar para Navidad, sume el gasto total de Navidad del año pasado y divida el total entre 12. De esta manera, sabrá exactamente cuánto tiene disponible para sus gastos de Navidad. Si normalmente gasta más de lo planeado en Navidad, es posible que deba reducir la cantidad de regalos que desea dar, y los eventos a los que planea asistir. Pruebe el método del sobre, agregando el efectivo ahorrado en un sobre una vez al mes, y luego use sólo el efectivo en ese sobre para gastos de Navidad. Una vez que se haya agotado el efectivo, eso es todo. Número 2. Cree y ciña un presupuesto durante todo el año. Es posible que se sorprenda al descubrir cuánto gasta en salir a comer o en entretenimiento durante todo el año. Al realizar un seguimiento de sus gastos y administrar su dinero, es posible que pueda tener más dinero para gastar en Navidad. Administrar bien su dinero puede ser una lección valiosa que puede transmitir a sus hijos, así que incluyalos en el proceso. Número 3. Cuéntele a su familia y amigos sus planes presupuestarios. Explíquele a su familia que está tratando de ceñirse a su presupuesto, especialmente si reducirá significativamente el gasto en regalos. Ser abierto sobre su planificación financiera con sus seres queridos puede ayudarlos a comprender su necesidad de mantener una Navidad libre de deudas. Número 4. Dino. A veces hay demasiadas actividades e intercambios de obsequios, y es posible que simplemente necesite decir no. Tal vez conozca a otros familiares o amigos que también están tratando de ceñirse a un presupuesto. Acepta que limitará sus gastos o no intercambiará regalos este año. Un beneficio de decir no a algunos eventos es que sus hijos pueden encontrar la Navidad menos estresante. Número 5. Haz una lista de los regalos que ya compraste. Evite duplicar lo que le dio a alguien el año anterior al realizar un seguimiento de lo que le dio anteriormente. También puede utilizar esta lista para realizar un seguimiento de los regalos que ya ha comprado para el próximo año, si compra regalos durante todo el año. Número 6. Da tu tiempo. Haga un talonario de cupones con las tareas en las que está dispuesto a ayudar como regalo, como limpieza de la casa, cuidado de niños, manicura, palear la nieve, cortar el césped, pasear al perro, lavar el automóvil o rastrillar las hojas. O, si conoce un oficio, puede ofrecer cortes de pelo, preparación de impuestos, reparación de automóviles, fotografía o capacitación en informática. Número 7. Comparta su colección de recetas familiares. Pon tus recetas favoritas en un álbum de fotos. Si tiene tiempo adicional, haga las recetas, tome fotos de la comida terminada, y luego incluya la receta escrita o mecanografiada en la página opuesta. Número 8. Dan regalos a nombre de alguien en lugar de darle un regalo. En lugar de gastar dinero en un obsequio para alguien que preferiría ver ese dinero utilizado para la caridad, compre un obsequio para otra persona que lo necesite, y dele una tarjeta a su amigo para informarle que le ha dado un obsequio en su nombre. Número 9. Busque ofertas. Comprar en línea hace que sea mucho más fácil comparar precios en diferentes tiendas. En lugar de comprar inmediatamente un artículo en el primer sitio web que ve, consulte algunos otros para ver si puede encontrar lo más barato en otro lugar. Algunos sitios web incluso ofrecerán descuentos para quienes compren por primera vez, así que considere buscar tiendas en las que nunca haya comprado antes. Número 10. Espere hasta el último minuto. Esto puede parecer contrario a la intuición, pero muchos sitios web ofrecen envío gratuito la última semana antes de Navidad. Si desea asegurarse de que los costos de envío no lo entierran, verifique si la tienda ofrece ofertas más cerca del 25 de diciembre. Número 12. Busque ofertas. En los últimos años, las ofertas navideñas comienzan varias semanas antes de Navidad. Las empresas compiten para atraernos con más y más ofertas. Por una vez, conserve los folletos de la tienda en lugar de reciclarlos, y compare los artículos de las publicaciones impresas y electrónicas de las tiendas. En ocasiones, algunos artículos tienen un descuento del 50% para atraer clientes. Depende de usted aprovechar estas excelentes ofertas, sin comprar demasiado, por supuesto. En cuanto a las compras online, pregunte por las políticas de reembolsos y cambios. Si compra un artículo en noviembre, ¿será canjeable o reembolsable a finales de diciembre o en enero? Número 14. Cuidado con las tarjetas de regalo. Puede pensar que agradará a alguien dándole carta blanca, pero cada vez hay más pruebas de que muchas personas no utilizan las tarjetas de regalo y, por lo tanto, el regalo nunca se consume. En este caso, a menudo es mejor dar dinero directamente en lugar de una tarjeta de regalo. Además, verifique la fecha de vencimiento anticipada, la ausencia de una sucursal en el entorno inmediato de la persona que recibió la tarjeta, etc. Número 15. Crear una lista. Si prefiere hacer sus compras en la tienda, asegúrese de crear una lista con anticipación. Si no está preparado, podría terminar haciendo muchas compras impulsivas sin siquiera darse cuenta. Vaya solo a las tiendas que haya planeado visitar con anticipación. De lo contrario, podría distraerse y dejarse atrapar por comprar más. Número 16. Manténgase dentro de su presupuesto. Anote con anticipación cuánto le gustaría gastar en cada persona. Si el artículo supera considerablemente su presupuesto planificado, no lo compre. Realmente es así de simple. Número 17. Decoraciones de la naturaleza. En lugar de comprar adornos navideños, busque un amigo que esté dispuesto a darle permiso para cortar ramas de hoja perenne y cosechar piñas de su propiedad. No solo ayuda con la polla, también obtiene decoraciones biodegradables y ecológicas. Pues listo, ahí está, ahí lo tiene, todo lo que necesitaba saber desde ya para que nada le impida pasar esta navidad en grande y comprar todo lo que necesita, solo le falta empezar a aplicarlo desde este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!